En la música y vida En la música y vida En tiempos sombríos Siempre estás Dando fuerza y paz Un eterno compás Las olas de la vida No me van a parar Tu fe en mi pecho Sigo a avanzar De hecho amor Dios Lo que me guía Bailo en la playa con melodía Gracias, gracias por lo que hiciste por mí Nunca merecí tanta bondad en mí Aunque el camino a veces sea cruel Tu gracia y amor son mi refugio Fiel Oh Dios Siempre estaré agradecido Con cada latido En el reggae unido Un 제가 Un saludo Un saludo Gracias por ver el video.